hola mis amores bienvenidos a este vídeo en el que ya lo sabéis vamos a hacer un pequeño repaso por los perfumes que van a ser novedad este año 2022 ya a estas alturas bueno lo que más nos vamos a encontrar son flankers que van dedicados sobre todo a lo que va a ser la temporada de primavera verano ya más para el veranito aún así siempre tenemos algunas sorpresas las cuales van a ser muy interesantes por cierto perfumes masculinos y femeninos en esta revisión de perfumes y comenzamos con la vida es bella en este caso la vida es bella nos va a presentar un nuevo perfume que cambia un tanto las notas que te han que tanto conocemos de este perfume pero va a ser una edición limitada edición especial limitada en este caso se llama domain de la rose y nos dicen fijaros sobre todo en ciertas notas bergamota pimienta rosa notas herbales rosa de gras jazmín iris patchouli fondo gourmand y amber wood efectivamente notamos esas flores el tono gourmand que seguramente son esos tonos frutales dulces que le dan el perfume pero fijaros que tanto en los acordes principales dicen que es cítrico por lo cual podría tener la bergamota subida y las notas herbales y el amber wood importante en lo que es este perfume pero también importante fijaros en esos acordes que nos cuentan las notas especiado suave por lo cual bueno parece que nos dan un nuevo retoque a la vida es bella en el caso de lancome aquí sí que hay una pequeña crítica por mi parte y es que no dejan pasar prácticamente nada de tiempo entre una versión y otra de la vida es bella ya no sólo por las ediciones especiales que muchas veces pues son el mismo perfume sólo que con el frasco decorado sino con nuevas y nuevas versiones ya que hace muy poquitos meses nos presentaron el perfume de la vida es bella wii y anteriormente es que teníamos otro y otro y otro en el caso de la vida es bella ya no están presentando ni siquiera un perfume por año sino que no dejan de presentar y es un poquito agobio para quienes nos gusta ir descubriendo y también eso mismo que acaban de sacar nuevo perfume no ha terminado de llegar a todos los países porque no podemos pensar solamente en europa sino muchos países de américa que no han llegado las novedades y ya están sacando uno nuevo y habría que poner un poquito el freno e ir poquito a poco bueno nos vamos a ese y mi ya que continuamos y nos vamos con una nueva versión del perfume a drop de isei es verdad que ni se y mi ya que recientemente me ha llevado una buena decepción con alguna de sus ediciones de verano las cuales digo mira no me gasto más el dinero pero sí que es verdad que en el perfume de a drop me gustó muchísimo muchísimo que forma más bonita de utilizar la el aroma de las lilas y en este caso creo que me dejaré sorprender a ver si es para bien en este caso perfume con notas de lluvia lila rosa de damasco cedro y sándalo nos fijamos en esos acordes en los que dice que es acuático y ozónico en los acordes no indica que sea floral y ahí me da un poquito de miedo lo bueno que tiene y se y mi ya que que no es un tipo de aroma acuático salado sino ozónico queda un poquito sensación de limpio fresco así que bueno nos arriesgaremos a ver si nos sorprende kenzo nos presenta como hemos visto antes como como hemos dicho esas ediciones de verano look kenzo floral edición para esta temporada que nos presenta con peonía rosa y cedro principalmente pues no parece una novedad súper sobresaliente y el perfume en la línea masculina kenzo voaché look kenzo voaché tiene limón jengibre y notas amaderadas espero que tengan muchísimo más porque en principio pues tampoco es una súper novedad penhaligans nos presenta un perfume sport card club que tiene pimienta rosa pino piñonero ciprés eucalipto patchouli ambroxan y almizcle en principio dicen que es un perfume unisex aunque bueno parece así a vista por encima parece un perfume más pensado para nuestros chicos jimmy choo sí que nos presenta un perfume para nuestros chicos que se llama jimmy choo man aqua con cardamomo pomelo geranio salvia notas marinas patchouli ambar y musgo junto al mar qué bonito bueno pues nada ahí lo tenemos esperemos que por la pista la pinta que tiene las notas y el nombre no sea un perfume demasiado parecido al tan tan recordado de agua de gi o verdad que no se parezca demasiado bueno línea de adolfo domínguez esta línea así que me gusta es interesante es económica es para hombres pero me gusta ir descubriéndolos porque tiene algunos perfumes masculinos muy chulos para nuestros chicos aquí tenemos ébano salvia el cual tiene pomelo bergamota pimienta rosa nuez moscada clavo cedro cachmir sándalo y vetiver claro lo llaman ébano pero no pone que tenga madera de ébano o una recreación de la madera de ébano la cual pues yo he probado yo tengo lo que son unas figuras de madera de ébano que es una auténtica maravilla es una madera muy aromática y hubiera sido interesante que utilizaran ese tipo de madera en lugar de cedro aunque sea una recreación pero bueno pues puede ser interesante la composición de este perfume aunque ya sabemos va a ser muy amaderado luego tenemos betiver terra que tiene bergamota hoja de higuera hojas de violeta jazmín cedro betiver haba tonka caramelo y almizcle muy interesante el tipo de maderas que han utilizado aquí como vemos juntan esas plantas herbales muy plantas herbales es lo mismo verdad plantas aromáticas que se van a juntar con los toques de madera y fijémonos cómo le dan ese toquecito especial con jazmín y caramelo creo que puede ser un perfume de betiver muy interesante dior dior nos presenta un perfume que tengamos en cuenta que este rose essence es un perfume de edición limitada que probablemente solamente lo podamos llegar a encontrar en lo que es la página oficial de dior o en boutique especiales de dior perfume con geranio notas verdes gras rosa de gras betiver patchouli madera de gaia y almizcle seguro que por las intenciones del nombre va a ser un perfume muy centrado en la rosa seguimos por 4711 que me resulta una casa interesante porque son económicos y hacen cositas chulas son ediciones limitadas lo que vamos a ver pero están a la venta durante bastante tiempo en este caso nos presentan pomelo y sal marina que son perfumes que huelen a lo que nos cuentan y luego tiene agua de coco y yuzu que por lo que vi tiene coco agua de coco y yuzu así que bueno pues para seguir descubriendo sobre todo si son aguas de colonia que son livianas pero son económicas y algunas huelen muy rico burberry para mujer nos presenta her que tiene pera verde fresa grosella negra pimienta rosa madre selva peonía rosa hirio del valle almizcle y cedro ya sabemos que hay un burberry de esta línea que también tiene fresa pero aquí nos lo combinan con otro tipo de frutas bueno pues un femenino frutal interesante con toquecitos que son muy ricos verdad espero que lo probemos girl line nos presenta el perfume épices esquices un perfume que viene a ser potente vale por un lado tenemos lo que son las aguas de alegoría de girl line que son más livianas más fresquitas y demás y luego nos encontramos estos que son con mucho más cuerpo este perfume tiene pimienta rosa angélica cardamomo pimienta café patchouli sándalo y madera de out desde luego en esta línea encontramos perfumes tremendamente personales y aquí tenemos el perfume de agua de alegoría de de nerolia betiber estas aguas de alegoría son chulísimas para quienes os gusta aquello sencillo pero interesante este tiene neroli calabres albahaca higo y betiber pues sí amigos estos son algunos de los perfumes que vamos a ir viendo poquito a poco en las perfumerías y hoy como veis tenemos ediciones especiales para hombre para mujer perfumes de todo tipo que espero que os inspiren y ya me contáis cuál de ellos os resulta más interesante amor es un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós